Yo, yo pulos, es Paris Versa, you know, Celeta Silas, Zuku Castro, ey. Actívate, informa tu clan, señala la pistola como un Batman. Los bailarines de danza, ¿de dónde están? Ceniza, reyes, don't danza, el Queen Empress. Ni mi frenes de color, lo juro dance. Yo, yo no quiero ver nadie sentado. Quiero ver los guetos y los barrios explotao. Taca le turbos a Miguel Cabo Verde, el Destroyer, el Don. Están haciendo el pulo. El Balman Faw es pulo. Se baila como un canguro. Señala la pistola y marcando bien duro. Demuestra que bailando tú le haces el loco. No queremos, Dilley. Toma un empatillado con su fili, fili. Bailando y fumando mili, mili. Bailarines de ton y la cita y cita. No queremos, Dilley. Los vievas, clievas, ¿dónde están? Están las choris, meneando ese punani. Si no te gusta danza, lo mejor dale, dale. No te metas la pista si tú no tiras paso y sabes que tú no das la talla. Esto es pa' los real bailarines. Los real vievas, los real man, el tiempo es pasapasa. Esto va a pegar como peste. En Paitilla y Villa Campestre. En el East, en el Este. Mételes duro aunque te cueste. El Balmán pulo. El Balmán power pulo. Se baila como un canguro. Señala el lápiz, tole marcando bien duro. Demuestra que bailando tú le haces el loco. No queremos, Dilley. Toma un empatillado con su fili, fili. Bailando y fumando mili, mili. Bailarines de ton y la cita y cita. No queremos, Dilley. Los vievas, clievas, ¿dónde están? Dale a chori, many and res, sepunani. Si no te gusta danzar, lo mejor dale, dale. No te metas a la pista si tú no tiras paso. Y sabes que tú no das la talla. Esto es pa' los real bailarines. Los real vievas, los real man, el tiempo es pasapasa. Esto va a pegar como peste. En Paitilla y Villa Campestre. En el East, en el Este. Mételes duro aunque te cueste. El Balmán pulo. Yo, esto es Skiadren Crew. Yo, ¿sabes qué es lo que es? Yo, pulo, compa que se le torna. Celesta, Cisla. Fire Effect Music. Dice el pianista, ¿dónde fue? DJ Boss Panamá. Estamos antiguos. Todos los que apoyan el ghetto, todos los crew. En la fucking positiva. Todos los que nos dejan morir es danzar, tú sabes que es lo que es. Yo, Black Community Crew. Yo, you like, you know YCC. Fuck off. Todos los crew. Chino, unite. What to end. What to end. What to end. What to end. You,... Love.